La leyenda de la faraona es la más célebre de Agua Caliente antes centro turístico y ahora centro escolar visitado por muchos turistas excéntricos, millonarios y grandes personalidades de todo el mundo ya que era un lujoso centro de recreación y diversión En Agua Caliente se ofrecía en el patio andaluz un espectáculo llamado La Tarde Mexicana que daba inicio con la aparición de una joven bailarina que se paseaba montada en un burrito seguida por todo el elenco de artistas Las jóvenes que ejecutaban el número eran muy atractivas una de ellas fue la legendaria Margarita Cancino conocida después como Rita Hayward y que fue descubierta por un productor que la llevó a Hollywood Otra que montó el burrito de La Tarde Mexicana era la bailarina Anita conocida como La Faraona y que ofrecía un número de danza española en el patio andaluz Su belleza y personalidad enigmática causaron una gran admiración y su suerte en las apuestas le dieron gran fama La Faraona hechizaba a todo aquel que la veía bailar cada noche en el patio andaluz pero también comenzó a ser muy admirada por las inmensas cantidades de dinero que ganaba en los juegos de azar Poseía unas pulseras que le había regalado a su abuela gitana y la gente decía que eran mágicas y que le daban buena suerte en el llamado salón de oro La gente se preguntaba dónde podría guardar la bailarina tanta fortuna y qué haría con tanto dinero Por esos días llegó al centro de agua caliente un apuesto caballero llamado Mr. Patrick quien dijo ser un varón inglés Al conocer a la Faraona, su hermosura y su baile quedó profundamente prendado y en cuanto tuvo ocasión se acercó a ella y cortésmente le dio muestras de amor Al paso del tiempo la relación del varón y la Faraona fue creciendo Muchas eran las tardes de verano en que se les veía pasear por los jardines alegremente Parecía que el amor los había flechado Como prueba de su amor el varón le regaló un prendedor de oro herencia de su familia Pronto corrió la noticia de la boda y al comenzar el otoño comenzaron también a hacerse los preparativos La fiesta fue en la playa y asistieron muchos artistas estrellas de cine músicos, bailarines, pintores y conocidos personajes de abolengo además de excéntricos millonarios quienes se preguntaban sobre la misteriosa personalidad de Mr. Patrick quien era casi un desconocido y no se tenía conocimiento de su fortuna Él decía tener posesiones en Irlanda pero se sospechaba que su título de nobleza era falso La gente murmuraba también que probablemente se casaba con la Faraona para robarle su tesoro y que por eso había apresurado la boda El matrimonio seguía viviendo en agua caliente en uno de los búngalos Un allegado a Mr. Patrick que sabía de la oculta relación del varón con la mafia de Alfonso Capone afirmaba que preparaba casi en secreto una salida para Europa Todos estos rumores llegaron a oídos de la Faraona quien no quiso hacer caso ya que pensaba que intentaban hacerla desdichada Pero una noche la bailarina quiso quitarse la duda sobre los rumores y le preguntó por ese viaje a Europa a lo que el varón respondió con titubeos y malos tratos Discutieron y el dulce carácter del varón se transformó en agrio y déspota El dolor de saber la verdad era impronunciable Ella lo amaba intensamente La tristeza y el rencor le oprimían el pecho Entonces ideó un fatídico plan Nadie sabía que guardaba el baúl de su tesoro ahí en el búngalo Con atuendo blanco para dormir salió de su recámara mostrándole a su esposo el baúl con todo el oro y joyas que poseía Luego le aseguró que quería reconciliarse con él y que para eso deberían brindar Vamos a brindar por nuestra felicidad le dijo casi murmurando Esa noche el viento azotaba las puertas y ventanas La larga cabellera oscura de la faraona se despainaba mientras que la tormenta invernal provocaba el quejido de un viento incesante Él aceptó con gusto y ya que terminaron de beber las copas de vino ella le sonrió y le confesó hablando muy lentamente A las copas de vino les he vertido veneno Al saberlo él trató de huir pero fue inútil pues el veneno ya había causado su efecto La faraona quedó tendida muerta postrada al lado del baúl de sus tesoros No se volvió a saber nada de ella Hay quienes afirman que el varón no bebió la copa completamente y se salvó Otros afirman que enterró el tesoro donde ocultaba sus cargamentos que traficaba con la mafia en el túnel que estaba a la altura del minarete del que fuera el complejo turístico de agua caliente Dicen desde entonces que en las noches cuando sopla el viento muy fuerte el espíritu de ella aparece sonriente bailando con un vestido blanco y si alguien llega a verla y la sigue encontrará su tesoro La historia de la bailarina se perpetuó de generación en generación Estudiantes del centro escolar afirman haber visto su fantasma que se aparece en las noches de luna y lluvia y lluvia